que tenemos el día de hoy vamos a ir al estadio por todo pasar por bebé y nos vamos a ir mi primera vez yendo al estadio vamos a ver qué tal se pone y pues ahorita les grabo a ver qué rollo ahí estamos ahorita venimos aquí en el metro vamos a agarrar el metro para ir al estadio pero está llegando ya les vamos a enseñar un poco es mi primer vez yendo ya y vamos a ver qué tal se pone a ver si está chido a ver cómo se pone ahorita les grabo vamos sacando los boletos para irnos ahorita ahí se pone bueno amigos aquí venimos ya caminando para el rumbo al estadio ahorita ya no más falta un poquito unos todos los boletos como unos siete minutos de los que entramos o unos días en entramos vamos vamos a ver un puente y de ahí vamos vas a grabar ya vengo muy cansado y ahorita les grabo a ver qué tal se pone de hecho aquí ya se mira el estadio y les voy a enseñar aquí ya se mira más cerca esto es el cerro de la silla y el estadio como se llama el estadio y pues ahorita a ver qué rollo aquí ya subimos la escalerita ya vamos a hacer más en este puentecito en lo que caminamos para allá a la madre gente a la madre no hay un cansado pero ahí va ya les grabo ya ahí adentro a ver qué a ver qué sale aquí ya se ve más de cerca y vamos llegando en cuanto empieza el partido empiezan a las 7.5 7.5 y qué hora es estas son las 6.55 6.55 6.55 ahorita llegamos ahorita vamos a hacer una chivecita y a sentarnos y a ver qué tal se ve más chido aquí se ve chido se ve chido se ve chido se ve a leer we la primera vez que vengo a la verga se ve chido vamos entrando y vamos entrando está bien grandote la verga esta como pa mi como pa que viva aquí que buenas guasinas va a abrir mi corazón ahora si llámonos se quiere agarrar unas chevescitas y ahora si a suelgar picha para que la verga si no vamos a dar una orilla we más allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!